Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar con Illustrator y en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta pluma. Bien, ¿qué vamos a diseñar? Esto de aquí. Estas formas básicas, ¿de acuerdo? Serán el corazón y el trébol y el símbolo de Batman. Veremos qué tal sale. Bien, para esto tenemos que primero configurar, bueno, esta es la mesa de trabajo. Normalmente viene configurado por defecto en milímetros. Vamos a cambiar los centímetros. Podemos ir acá a edición, preferencias, unidades. O si no, también en la versión CC6 viene allá la ficha dentro de la misma barra de estado. Entonces voy a ir acá a edición, preferencias, unidades. Y le cambiamos aquí, en generales, está en unidades, en generales, le cambiamos a centímetros. Y ok, listo. Ya estamos en centímetros. Vamos a colocar, archivo, colocar nuestra forma básica, estos shapes. Para tenerlo como referencia, puedes colocarlo ahí o al costado si deseas. Todo lo que salga dentro del área de trabajo también sale en la impresión. Todo lo que esté dentro del área de trabajo sale en la impresión y lo que esté fuera no. Ahora, vamos a ver. Utilizamos la herramienta pluma que está aquí, en la parte de la barra de herramientas. La primera opción, herramienta pluma. O si no, podemos sacarlo en costadito, dando un clic en el triangulito. Listo, y lo ponemos por acá. Aquí al costado. Esto. Aquí abajo y esto aquí arriba. Bien. Entonces, aquí está la primera opción, la primera herramienta pluma. Ok. Seleccionamos. Y para esto, podemos, si vamos a dibujar el corazón, podemos hacerlo así. Un clic. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Lo cerramos. ¿De acuerdo? Si no quieres que tenga relleno, lo puedes darle un clic acá en la herramienta selección. Un clic afuera y otra vez lo seleccionas. Y aquí en la parte de la barra de estado, seleccionas la primera opción. El primer recuadro entrazado es de relleno y el segundo de trazo. Yo quiero sin relleno. Y voy a ninguno. Listo. Y vemos que tiene acá solamente las líneas. Le doy un clic con la flechita negrita. ¿De acuerdo? Y me voy aquí en la herramienta pluma, la última opción, que es herramienta convertir punto ancla. Y esto me va a permitir hacer esto. O sea, convertir la curva. Básicamente los puntos o los nodos. Miren. Lo muevo así. Selecciono uno. Y aquí también lo muevo de esta manera. Listo. O si no. Bueno. Ya. Ahí está el corazón. Se acabó. Bueno. Para empezar. Flecha blanquita y esto lo voy a centrar un poco. Creo que está. Aquí está la cosa. Ya. Y entonces ahí tienes el corazón. Y lo puedes pintar. Lógicamente. De color negro. Aquí arriba. Un clic afuera. Selecciono. Color negro. Listo. Le reduce el tamaño de las esquinas. Presionando shift. Para que sea la reducción de manera simétrica. Y podemos también dibujar. El trébol. Vamos a ver. Este de acá. Que tal sale. Igual. Acá está la herramienta pluma. El trébol sería así. Uno. A ver aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Aparentemente está feo. Pero lo vamos a arreglar. Seleccionamos convertir punto ancla. Y aquí. Lo movemos aquí. ¿Ven? Y aquí de las esquinas también. Aquí. Y también de esta manera en esta parte. Y listo. Ahora. La flecha blanquita me va a permitir mover los nodos. Aquí. Aquí. Esto lo pongo más arriba. Esto más arriba. Esto por acá. Que dará la forma básicamente del trébol. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Y un poquito más arriba. Y esto por aquí también. Dejad las demás de los tiradores. Como ves ahí. Y ya está. Esto lo pongo por acá. Y listo. Y esto por aquí. Y esto por acá. Y ya está. Bueno. Esto tiene curva. Entonces. Aquí le das. Aquí arriba. Un clic le das. Y. Le das un clic donde dice. Converte. Bueno. Es la misma cosa en realidad. Aquí. Le das un clic. Lo estiras un poquito. Y listo. Y aquí también. Lo estiras un poquito. Y listo. Ya está. Un clic. Siempre. Cuando realices. Utilices una de las herramientas. Hay que darle un clic. En la. En la. Lo que es herramienta selección. Y clic afuera. Para cambiar. Una herramienta con respecto a otra. Y listo. Ya está. Mi trébol. Vamos a. Y esto ya lo borro. Vamos a insertar ahora. Vamos a colocar. El símbolo de Batman. Listo. Aquí lo pongo. Aquí. Básicamente. Es calcarlo. De acuerdo. Vamos a. Como este. Utilizar. Como referencia. La imagen que está. En el área. En el área de trabajo. Pero como vemos que se mueve. Lo que tenemos que hacer es. Presionar control 2. Control y número 2. Listo. Para que no se mueva. Para que esté estático. De tal manera que podamos realizar. Con mucha mayor facilidad. El. 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 El diseño. Entonces me voy acá. En la herramienta lupa. Zoom. O la letra Z. Si deseas. Y le doy un clic. Sobre la imagen. De Batman. Y vamos a. Diseñar. Sobre. Los puntos para el logo. Le doy un clic. Acá. En la herramienta pluma. Pero. En este caso. Esto lo voy a dar. En color blanco. Me voy a guiar nada más. Ya. Entonces. Aquí le doy un clic. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. En las esquinas. Sobre todo. Del murciélago. Del logo de Batman. Para. Luego convertirlo a curva. Y así se esté formando el objeto. Aquí. Uno por acá. Otro por aquí en la esquina. Otro aquí. Uno en las esquinas. En las esquinas. Y en las curvas también. Aquí otro. Y uno. Aquí en la esquina también. Y listo. Y lo cerramos. Es muy importante cerrarlo. Si no. No va a funcionar. Bien. Entonces aquí está. Nuestra herramienta. Convertir el punto de ancla. A convertir a curva. Tipo. En Bessier. En Corel. Algo parecido. Entonces aquí. Comenzamos a seleccionar este recuadrito. Que es el ancla. Y. Lo movemos nada más. Como ves. Lo mueves. Y aquí. También. Y aquí. De esta manera también. Y en realidad. En todos los. En todas las anclas o puntos. Que sean necesarios. Para convertirlos a curva. Como vemos aquí también. Es necesario. Y aquí también. Aquí. Y por acá. Ya. Más o menos. Ahora. Esto. Flecha negrita. Y esto. Vamos a convertir. Vamos a sacarle relleno. ¿Para qué? Para irnos al detalle. Para esto vamos en la flecha blanquita. Que es herramienta de selección directa. O letra A. También si deseas. Y procedemos a moverlo un poco. De los. Eh. De los manejadores. También la llamo. Ya. Aquí. Lo mueves. Ya. Bueno. Puede ser así. Y acá también. Y también. Por acá. Más arriba. Y esto. Lo reducimos. Un poco. Ya. Bueno. Tú lo haces. Mejor. Porque. Esto requiere algo de tiempo. Bueno. Y por aquí. Esto quedó bien. Esto quedó bien. Ya. Perfecto. Ni hablar. Aquí un poco más arriba esto. A ver. Listo. Aquí faltó. Aumentamos el zoom. Mejor. Bueno. Aceptable diría yo. Control punto. Para volver su imagen normal. Bien. Y esto. Lo simplemente. Lo sacamos a un costado. Ya está. Si quieres lo pintas. Yo lo voy a pintar. Ya está. Ahora. Para casi finalizar. Y terminar. Porque creo que nos estamos pasando de tiempo. Con la herramienta elipse. Vamos a dibujar. Un elipse. Listo. Aquí. Arriba lo pongo en el centro. Puede ser así. A ver. Flecha blanquita. Negrita. Y le comienzo a estirar un poquito para arriba. Y un poquito para abajo. Y ya está. Y lo pintamos de color amarillo. Listo. Y esto lo vamos a duplicar. ¿De acuerdo? Lo voy a duplicar presionando la tecla AL. ¿Está bien? AL. Un poquito más grande. Presionando SHIFT. Obviamente. O lógicamente. Y aquí lo pinto de negro. Listo. Y ahora. Este amarillito. Lo voy a. Este elipse amarilla. Lo voy a poner. Colocar encima. Lo voy a reducir un poquito más. Ya. Pero que vemos. Que está. Se va hacia atrás. Lo vamos a colocar adelante. Clic derecho. Organizar. Al frente. Listo. Y lo pongo encima. Pero como no quiero que esté a pulso. Nada así. Digamos. Yo quiero el detalle. Entonces me voy acá. En la herramienta busca trazos. O alinear. ¿Sí o no? Alinear. Alinear. Que es casi lo mismo que busca trazos. Alinear. Y aquí selecciono centrar. Y centrar. Pero tenemos que seleccionar los dos objetos. Centrar. Y centrar. Listo. Ya está centrado. Esto de acá. El símbolo de Batman. Ya no lo necesito. Entonces me voy acá. Objeto. De seleccionar todo. O si no. Al control 2. ¿De acuerdo? Y aquí ya lo puedo mover. Lo voy a colocar a un costado. Y entonces. Voy a darle un clic. Voy a colocar encima. El símbolo de Batman. Y me pasa lo mismo. Batman se va atrás. Entonces para que Batman esté al frente. Clic derecho. Organizar al frente. Y selecciono los tres. Y me voy aquí. Centrar. Y centrar. Listo. Ahí está. Batman. Y ya está. Selecciono todo. Control G. y ahí está nuestra obra de arte bueno, este es un pequeño videotutorial utilizando la herramienta pluma y entonces bueno, vamos a más adelante voy a desarrollar algo parecido también, pero ya bajo otros diseños con pluma, pluma es algo muy importante en Adobe Strator y es muy muy permite a los diseñadores de realizar todo tipo de objetos, bien gracias, nos vemos en el siguiente videotutorial, que a la fuerza los acompañe Energizar, chau bendiciones